hola amigos cómo están vamos a continuar con este curso de sap 2000 vamos a continuar con el menú define y para ello vamos a ver cómo creamos los tipos de cargas ya nos damos damos clic en este icono en defy y lo a patentes o también en este atajo que ustedes ven acá lo son los casos de carga en este icono y nos sale este recuadro como ustedes se dan cuenta el programa por por defecto nos muestra una carga muerta es decir es una carga del tipo de at y que tiene un factor de multiplicidad de 1 que significa esto que estos son las cargas debido al pres al peso propio de los materiales que se va a ingresar y se pone un factor de multiplicidad de igual a 1 porque el programa ya nos está considerando los pesos de esos elementos que nosotros vamos a ingresar nosotros podemos crear otros tipos de casos de cargas por ejemplo como cargas puntuales y nosotros podemos darle un tipo a esas cargas puntuales puede ser una carga de ad una carga lib una carga viva una carga ruflai una carga de sismo que puede ser entre otros tipos de cargas que nos trae por defecto que nos trae por defecto el programa entonces le damos en adicionar este tipo de cargamos en adicionar ahí se ha creado nuestra nueva tipo de carga luego podemos ingresar otro tipo de carga de carga viva por ejemplo de entrepiso entonces buscamos el tipo de carga y le podemos poner una carga viva carga live y adicionamos también podemos ingresar otro tipo de cargas de tabiquería por ejemplo tabiquería y podemos ponerle una carga el tipo de car el tipo de super de ad una carga muerta una carga de ad y un factor de multiplicidad de 0 y le damos adicionar damos adicionar y ahí tenemos los tipos de cargas que se está creando y le damos un ok también podemos crear otros tipos de cargas por ejemplo sismo y cargas de sismo en la dirección positiva sismo dirección xx positivo y buscamos acá y le ponemos de sismo carga de sismo y como ustedes dan cuenta aquí se ha activado un nuevo recuadro en donde nosotros podemos buscar que tipo que tipo una vez creado todas estas cargas le damos en ok y de esta manera ya se habrá creado nuestras cargas para poder aplicarlo, fuerzas sobre los elementos que queremos trabajar bien esto ha sido un breve video que les quería mostrar en esta oportunidad en los siguientes videos vamos a seguir viendo más comandos del menu DeFi será hasta una nueva oportunidad y que tengan un buen día